Yesenia, buenos días. Hola, buenos días. Sergio, ¿cómo te ha ido? Bien, bien. Gracias, adiós, chévere. Vamos con las informaciones en materia migratoria. No sé si quieres comentar algo antes, porque ya tengo algunas preguntas por aquí. Sí. No, bueno, básicamente ha seguido un poco el tema este del parol humanitario, que sé que es como lo más preocupante en estos momentos, lo que más tiene preguntas alrededor de la comunidad, sobre todo venezolana, que son definitivamente los afectados porque esto es para ellos. Este, he sabido de otras personas que han tenido inconvenientes con el tema del aeropuerto, que no los han dejado subir, etcétera, etcétera. He sabido también de personas que han hecho la petición por el link que se les dio la semana pasada en el live, que se hizo la semana pasada incluso con la doctora Rosana Guillén, y sencillamente se ha resuelto un poco. Hay personas que en el mismo aeropuerto han esperado un par de horas y después dicen, mira, si está aprobado el permiso de viaje, te puedes subir en el avión. Como se les indicó la semana pasada, la intención no es de colapsar esta herramienta, sino sencillamente si estás teniendo un problema, porque sé de personas que han mandado, han utilizado la herramienta para preguntar, mira, mi pasaporte, lo mandé, ¿se puede o no se puede? Ellos no le van a contestar a ustedes eso, y lo que estamos haciendo es colapsando una herramienta que puede ser crucial para alguien que está en un aeropuerto, con las maletas, con los niños, o lo que sea, tratándose de subir a un avión. Entonces, esa ha sido como la solución más real que se le ha encontrado al tema. Más allá de eso, realmente no hay, yo no le veo ninguna otra solución. Al día de hoy, la situación es la misma, se llama inmigración, inmigración dice, bueno, nosotros aprobamos, pero el CBP es el que no está aprobando, o el que está revocando. Entonces, es un tema que no es blanco y negro, señores, no hay una respuesta como tal de decirle, mira, vas a hacer esto y te lo van a aprobar y te van a dejar subir en el avión. No existe, es un poquito de oído, ¿no? Sí, y entender también, yo sé que no es fácil, pero hay que entender, es decir, tener paciencia con todo esto. A mí mucha gente todavía me consulta, que si es cierto que suspendieron el programa, que si es cierto que llegaron a la cifra, y bueno, a esto no hay información al respecto. Si estuviera suspendido, inmigración se hubiera pronunciado. Claro. Si Estados Unidos se hubiera pronunciado definitivamente y hubiera dicho, miren, están suspendidas las aplicaciones, no las estamos recibiendo más, etcétera. Y si se hubiera llegado al tope también. Lo mismo pasa, por ejemplo, que hay un tema de cupos de visas para ciertas, visas de cierta categoría. Por ejemplo, las H1, que tienen un límite anual, una capacidad anual. Y cuando llega, lo primero que hace inmigración es comunicarse, lo publica en su propia página y le dicen, hemos llegado al límite cerrado. Entonces sería exactamente lo mismo. Yo he recibido muchas llamadas de personas sobre el tema, correos electrónicos, me dijeron que cerraron, me dijeron que están suspendidos. No hablen de cosas que definitivamente son como el teléfono roto, ¿no? Uno dice algo aquí y lo que llega a la otra punta es completamente diferente. Así que no haga caso de este tipo de comentarios o rumores. Efectivamente, el programa continúa abierto, debe continuar postulando o realizando la aplicación y ver si realmente es aprobado o no. Definitivamente. Bueno, voy a contar algunas preguntas. Tengo esta por aquí, esta persona me dice, Andrea, me comenta, tengo una I-130 aprobada desde hace un año. Pero me negaron el ajuste de estatus por un error de tiempo, ya que me devolvieron el pago de la I-485 por error en el cheque y quedé fuera de tiempo cuando pude subsanar. Mi esposo espera la cita para hacerse ciudadano. Cuando él se haga ciudadano, ¿puedo terminar mi ajuste dentro del país o debo salir? Es la consulta que hace Andrea. Bueno, primero quiero siempre aclarar de que todo lo que se dice por aquí es a manera informativa y no es un consejo legal como tal. Para un consejo legal la persona debe tener una consulta privada con un abogado, ¿ok? Eso hay que analizar por qué razón te quedaste fuera de estatus, si la razón fue exclusivamente el cheque, pero se puede mirar exactamente la razón por la que llegó extemporáneo o cómo has mantenido tu estatus o si tienes un TPS que te ayuda a subsanar o a sanear ese estatus migratorio que tienes aquí en Estados Unidos. No tienes que esperar probablemente a que tu esposo se haga ciudadano americano. Entonces, por eso las preguntas, por lo general, en relación a temas migratorios, sobre todo en relación a los temas de tiempo, no son preguntas generalmente blanco y negro. Y por eso me gustó mucho poner el tema de hoy, el ajuste de estatus, porque hay muchas personas muy afectadas con los temas de ajuste de estatus, con los temas de aplicaciones extemporáneas. Pero, ¿ok? La parte importante, primero, lo primero que les quiero decir es qué es un ajuste de estatus, ¿sí? El ajuste de estatus es cuando aplicamos o ajustamos estatus para llegar a la residencia permanente. Hay una cosa que se llama cambio de estatus y hay otra cosa que se llama ajuste de estatus y hay otra cosa que se llama extensión de estadía. Son tres cosas diferentes que, por lo general, se parecen y eso hace que las personas tengan un poco de confusión. Una extensión de estadía, tú puedes extender, por ejemplo, tu estadía de turista. Llegaste a Estados Unidos, haces una forma ahí 539 y extiendes tu estadía diciendo, explicándole y soportando la inmigración, porque razón necesitas quedarte un poco más de tiempo en el país. El cambio de estatus, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, entraste como turista y vas a hacer una visa de estudiante. Le pides a inmigración hacer un cambio de turista a estudiante. Eso es un ejemplo de un cambio de estatus. Y un ajuste de estatus es cuando cambiamos del estatus que tenemos actualmente, que puede ser un asilo político, puede ser un TPS, puede ser una visa de estudiante, la que sea, a una y nos vamos a una residencia permanente. De hecho, que la misma forma que se usa, que es la I-485, dice ajuste de estatus. Un palito así dice, residencia, aplicación para residencia permanente. ¿Cuándo podemos aplicar a residencia permanente? Y lo quiero aclarar mucho porque he recibido muchas personas, incluso con el parol humanitario aprobado, personas que están ya en Estados Unidos, ¿ok? Que no saben cómo llegar a la residencia con ese parol humanitario. Con el parol humanitario hasta el día de hoy, 14 de diciembre del 2022, no se puede llegar a residencia. El parol es completamente temporal por un tiempo de dos años que te va a permitir trabajar, ¿ok? Tengo entendido incluso que se puede aplicar al permiso de trabajo apenas entras al país, que es otra pregunta bastante recurrente, ¿ok? Puedes perfectamente estar adentro del país, aplicas a tu seguro social, a tu permiso de trabajo, declaras tus impuestos, tienes tu seguro médico. Puedes hacer tu vida, entre comillas, normal por ese periodo de dos años. Ahora, ¿qué pasa con la residencia? Para nosotros poder aplicar a una residencia permanente en el país, debemos de tener una petición que nos permita aplicar a residencia. ¿Cuáles son las peticiones? Peticiones de inmigrante. Por ejemplo, un asilo aprobado te permite aplicar o ajustar estatus después del año que la persona tiene el asilo. No puedes aplicar antes del año que tu asilo fue aprobado. Tienes que esperar el año y después del año haces ese ajuste de estatus de residencia permanente. Una persona con una petición familiar, por ejemplo, con un ciudadano americano que le permita, o un residente permanente que te permita llegar a la residencia. Por ejemplo, la persona que me acabas de comentarse, eso es una persona que si no hubiera acumulado presencia ilegal por ese problema con el cheque, probablemente podría aplicar a un ajuste de estatus o aplicación de residencia permanente y se haría residente permanente. Entonces, en inmigración existen dos, esto es como una llavecita, ¿no? De un lado están las aplicaciones de, perdón, las peticiones de inmigrante y las aplicaciones de no inmigrante. Las visas de no inmigrante son, por ejemplo, la visa O es una visa de no inmigrante, la visa E de inversión es una visa de no inmigrante, es decir, no son visas, la visa estudiante, no son visados que te permiten llegar a la residencia. El parol humanitario no es un beneficio de inmigrante, es un beneficio humanitario temporal. ¿Cuáles son las que nos pueden llevar realmente a ese ajuste de estatus? Una EB1 por habilidades extraordinarias te lleva a una residencia permanente. Una EB2, bien sea con certificación laboral o con interés nacional, te lleva a la residencia permanente. Una EB3, que es una para trabajadores calificados, que tenga una certificación laboral aprobada, te lleva. Una petición familiar, si tu fecha de prioridad está al día, te lleva a una residencia permanente. Entonces, las personas que están buscando esa respuesta por el lado del parol humanitario, mi invitación es a que no traten de ser inteligentes a la hora de llegar al país y buscar opciones para poder llegar a esa residencia permanente en algún momento. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, señor, usted llegó al país y en el lugar donde está trabajando, el empleador le dice, mira, yo te quiero ayudar, porque eso es muy común y yo lo comenté en un live pasado. Yo te quiero ayudar, ¿cómo te ayudo? Bueno, si a ti te gusta mi trabajo y tú consideras que yo soy un trabajador calificado para tu empresa, ese empleador puede contactar un abogado y ver si califica para que su empresa te pida por medio de una certificación laboral o visa EB3, ¿ok? Si usted es una persona que tiene habilidades excepcionales desarrolladas dentro de su campo profesional o es un profesional destacado en su carrera, ¿ok? Tal vez puedes aplicar a una EB2 por interés nacional, ¿ok? Pero esas sí te llevan a una residencia. Importante, entonces, la recomendación sería, Yesenia, que aquella persona que entró al país, por ejemplo, con este estatus del parol humanitario, es buscar cambiar a una solicitud de una visa de este tipo, EB1, EB2, EB3, o buscar otras opciones. Porque el parol como tal no te va a llevar a una residencia. El parol no te va a llevar, incluso, o sea, hay personas que han entrado y pueden ser aplicantes de un asilo político que tengan un caso fuerte de asilo político. Esas personas deben comunicarse, bien sea con organizaciones sin fines de lucro que te ayudan a redactar tu asilo, a hacer una aplicación completa. No hagan aplicaciones frívolas. Sencillamente por mandar cualquier aplicación, porque eso el día de mañana les va a costar a ustedes. O hacer otro tipo de visa que te pueda llevar a la residencia. Si es del interés del aplicante quedarse en Estados Unidos, porque realmente no quiera regresar a su país. Ya. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que por aquí están. Las dije paradas. Así que, bueno, hablaban un poco, preguntaban sobre la EB3. Has explicado un poco ampliamente sobre ello. Bueno, aquí te consultan. ¿Me afecta siendo, ser sponsor, teniendo TPS y caso en corte? ¿De asilo en corte? ¿Me afecta ser sponsor? Realmente no, no te va a afectar. No hay, no hay. Lo que me llama un poco la atención es cuál puede ser el estatus de la persona si va a ser sponsor y está en proceso ya de corte. A menos que tenga un TPS aprobado, pero está en corte. Si tiene el TPS aprobado, eso le sirve para hacer el sponsor. Pero eso no tiene por qué afectarlo. Ya, sí la tiene. La B1 sea recurrente con el cambio de estatus. Sí. Adicionalmente, quiero saber si hay premium process para esta opción. Ok, la B1 se puede presentar concurrente con el cambio de estatus porque la fecha de prioridad para la B1 hasta el día de hoy está completamente al día. Ok, y sí permite tener un procesamiento premium. Para las personas que no saben lo que es un procesamiento premium, es un procesamiento expedito. Inmigración requiere un pago adicional de 2,500 dólares. Y Inmigración te va a decidir tu visa dentro de los 15 días siguientes a que hiciste la aplicación. Es súper rápido. Claro, por eso es que cuesta más. Por eso es que cuesta más. Ellos tienen un departamento completamente enfocado para eso. Incluso yo he tenido casos de procesamiento premium que lo mandas y a los 3 o 4 días está la visa aprobada. Ok, ok. ¿Para aplicar a lo de la visa de interés nacional es necesario tener los programas de las materias que cursé en la universidad? No, realmente no. Lo que se requiere es, por ejemplo, si fuiste a la universidad, que tengas el diploma de la universidad completo, bien escaneado, una buena copia de buena calidad. Y a veces puede ocurrir de que Inmigración mande una carta pidiendo evidencia adicional y diga que quiere una evaluación de tu diploma. Entonces se manda a una de estas compañías que hacen una evaluación y te dicen a qué equivale tu diploma en Estados Unidos. Pero realmente el tema del curso por curso y todo el pensum de estudio, eso no es requerido. Para aplicar a la visa de interés, ¿necesito hablar perfectamente inglés? No, realmente no es un requisito en ninguna parte de la visa de interés nacional ni siquiera de las habilidades extraordinarias. Es un requisito hablar inglés. Si la persona habla inglés, pues fantástico, ¿no? Ya tiene un camino definitivamente recorrido. ¿El parol hace las veces de visa para una persona que no la tiene o la tiene vencida? Bueno, el parol lo que te permite es tener un permiso de viaje para una vez que llegues a Estados Unidos, te den ese parol en el puerto de entrada de dos años. Podría decirse, entre comillas, que es como una visa, pero no es una visa porque no es algo que te permite entrar y salir de turismo ni nada de eso. Exactamente. Exactamente. Yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, Sergio, pero en Venezuela, si uno firmaba un poquitico diferente a lo que estaba en el especimen de la firma en el banco, no pagaban el cheque. Aquí realmente lo pagan porque, bueno, es tu firma y tú lo estás autorizando. No deberías de tener problemas. Me dieron parol, no sé si es, creo que no es el parol humanitario por lo que entiendo a lo que dice esta persona aquí. Parol por dos meses, pasé por frontera. ¿Qué se puede hacer con este parol vencido? Mira, ahí te recomiendo que contactes, bien sea un abogado que se encargue de temas fronterizos o que busques una organización que represente inmigrantes porque realmente yo no manejo casos fronterizos y no sé cuáles son los beneficios. Incluso sé que hay algunos de estos paroles que tienen beneficios diferentes a otros tipos de paroles que dan por frontera. ¿Considera apropiado comunicarse con UCIS si realicé la petición el primero de noviembre en vista de que han transcurrido ya más de mes y medio? Puedes comunicarte y preguntarle si es que está ocurriendo algún problema, pero yo pienso que puedes estar todavía dentro de esa rueda de procesamiento. Nosotros la semana pasada justamente tuvimos tres paroles aprobados que ya tenían varias semanas pendientes. Entonces es parte de un proceso. Tengo 15 meses esperando por el TPS. ¿Esto es normal? Es normal. Es normal, doctor. Estoy leyendo este otro comentario. Sí, es normal porque lo que pasa es que el TPS, el oficial lo recibe y después de que lo recibe, ellos se pueden tomar el tiempo que consideren. De todas maneras, todas las personas que tenían el TPS pendiente, sencillamente lo que está ocurriendo es que ellos se lo extendieron automáticamente. Los de octubre, bueno, esto lo comentamos la semana pasada, pero una vez más recordaré a nuestros amigos, los de octubre que aún no han sido aprobados o negados, ¿qué hacemos? Los de octubre que aún no han sido aprobados, realmente deben de seguir esperando, deben de estar bien pendientes del correo electrónico que le llegue alguna notificación al patrocinador pidiendo alguna información o algún correo de USAID pidiendo algo, pero no hay mucho que hacer. Ahí toca esperar. Paciencia, amigas y amigas. Yo sé que no es fácil, de verdad que yo entiendo que no es sencillo, pero hay que tener mucha paciencia para ello. Bueno, aquí hay otro, tengo 34 días esperando, en fin, hay una, sí, muchas personas esperando. Tengo una epidemia de espera. Sí. Lo que pasa es que, bueno, el problema yo creo que radica, Sergio, en que al principio salieron muy rápido. Claro. Y las personas piensan y les da cierto temor de que la espera está ocurriendo porque hay un problema con su solicitud. Créanme que no hay problemas con la solicitud. Sencillamente inmigración recibió ya el monto que tenía que recibir y están procesando, procesando, procesando y los montos subieron porque las personas se organizaron, encontraron más evidencias, encontraron sus patrocinadores. No fue como al principio que tal vez se recibieron menos y los pudieron aprobar bastante rápido. Entonces, no es que haya un problema. Recuerden que en Estados Unidos un proceso migratorio normal, sin pasar por un procesamiento premium, puede demorar seis meses, ocho meses, nueve meses, ¿no? Entonces, que se nos demore un mes, un mes y medio, la verdad, todavía estamos dentro de los tiempos. ¿El límite es cuando se aprueban las 24 mil personas o cuando la cifra de aplicaciones supera los 24 mil? No. Ellos, el cupo es de 24 mil, es decir, 24 mil aprobado. Pueden aplicar 100 mil, pero solamente van a aprobar 24 mil. Sí. Y seguramente ya habrán aplicado muchísimas. Claro, definitivamente. Sí, 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 sí. Bueno, aquí vuelven a preguntar. Tengo 40 días esperando. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué pasa si se sometió a una aplicación y no recibió ningún correo, ni nada, ni siquiera había recibido? Hay muchas personas que preguntan, ¿cuántos cupos van? ¿Cuántos han otorgado? Yo no conozco, no sé si otro abogado lo conocerá o alguien tendrá un acceso mayor al mío, definitivamente, pero yo no conozco ningún lugar donde diga, van 3,643. La verdad es que no lo conozco. O sea, lo que sí sé es que cuando cierren nos vamos a enterar de qué se va. Eso sí, exactamente. Eso sí lo pueden tener seguro. Bueno, aquí la persona hace esta pregunta, que también es muy recurrente. A veces no la escuchan o no lo han visto. Tengo la obligación de llegar donde mi sponsor dijo que llegaría o puedo llegar, declarar que otra dirección al llegar al país. No. La verdad es que dentro de los requisitos no dicen que tienes que llegar a la casa del sponsor. Yo creo que si una vez que estás aquí y ya buscas un espacio donde quieras llegar y sencillamente te quedas allí el tiempo que te quieras quedar, no estás obligado a que tengas que permanecer con el sponsor. A ver, me confirmaron en dos días luego de ingresar a mi solicitud, pero desde el 10 pasado, que luego que hicimos no nos llega la autorización de viaje. ¿Debo esperar? ¿Debo esperar? Sí. Hay que esperar. Efectivamente. Todo creo que forma parte de un... Esto es una prueba de paciencia, amigos. Sí. ¿Ok? Si el aspirante a la visa de EB2 se encuentra en Estados Unidos, ¿qué cosas podrían entorpecer el proceso? Es decir, abrir una cuenta bancaria, obtener un seguro de salud, trabajar. Mira, para una visa de EB2 no te va a afectar negativamente abrir una cuenta bancaria y nada de esto. Realmente, lo que generalmente afecta a este tipo de visas es, por ejemplo, tener cargos criminales, de alguna manera, algún tipo de récord criminal. Tener un felony en el país, acumular estadía ilegal y no tener cómo sanearla posteriormente son las cosas que te pueden perjudicar tu proceso el día de mañana. Pero, de resto, las personas que están con una visa de EB2 o con una visa pendiente de EB2 perfectamente pueden hacer su vida normal, entre comillas, siempre teniendo en cuenta de que hay que cuidar el tema migratorio, hay que cuidar el tema criminal, no cometer ningún delito, no hacer locuras. Entonces, incluso, si vas a salir y te vas a tomar un par de copas y vas a manejar, deja tu carro donde estaba, agarra el Uber y vete, porque un DIY, que es los cargos que ponen aquí por manejar EB2, son cargos, son felonías realmente en el país. Y sí te van a afectar la residencia el día de mañana. Entonces, eso es súper importante que se tenga en cuenta. Daniel, te consulta, mi sponsor va a Venezuela en Navidad, es retorna en enero. ¿Esto puede afectar mi proceso que aún está pendiente del parón? No. Para nada. No, para nada. A mí, a mi grupo familiar nos aprobaron. Esto ya lo hemos comentado, pero vamos a recordarlo, Yesenia. Dice esta persona, a mí, a mi grupo familiar nos aprobaron. Y pregunta, ¿puedo llevarme mi mascota? Realmente, de podértela llevar, la puedes intentar llevar, pero yo pensaría que lo más idóneo es viajar tú para que no tengas ninguna cosa adicional que te vaya a poner problemas a la hora de montarte en el avión, llega a Estados Unidos y luego tráete la mascota por uno de estos servicios, que hay varios servicios de aerolíneas donde te pueden transportar tu mascota. Sí. Deben recordar, amigas y amigos, que la autorización de viaje no implica la aprobación del parón. Correcto. Supongamos que usted llega al aeropuerto con su mascotita, la pobre está esperando que saque la baje del avión. Y usted está en el... Yo lo estoy viendo ya desde el punto de vista como humano, ¿no? En el sentido de que usted está allí esperando y el señor oficial dice, no, usted no está aprobado. Imagínese lo que pasa con esa mascotita. Todo lo que tiene que vivir esa mascota, entonces no tiene que regresarla. O sea, debe ser incluso problemático. La recomendación, como bien dice Yesenia, yo lo hablo desde el punto de vista más, digamos, del día a día, de lo que se puede... Mira, preferible, termina de llegar y una vez estable, busca la manera de llevar tu mascota. Yo sé lo que es una mascota, yo tengo mascotas y sé que uno ama a las mascotas como si fueran un hijo, pero bueno, creo que lo más conveniente y más prudente sería ser como acabas de comentar. Correcto. Ahora, hay gente que ha llevado, ha llegado sin problemas y ha... Sí, perfecto. Sí, claro. Pero bueno, si le están poniendo problemas los humanos para subirnos en el avión, no... O sea, yo pensaría que lo más inteligente es que el proceso sea lo más sencillo posible, ¿no? Sí. Si procesó la visa EB-2 fuera de Estados Unidos, ¿puedo terminar el proceso en Estados Unidos con visa de turista? Sí, sí, totalmente. Las personas que hacen una visa, no solamente la EB-2, la EB-1 también, la EB-3 incluso, la puedes hacer fuera de Estados Unidos, luego terminar de esperar la decisión aquí adentro, o puedes hacerla fuera de Estados Unidos, esperas la decisión en Estados Unidos y entras para acá y haces el ajuste de estatus aquí, o puedes hacer el proceso de residencia consular. Tienes varias opciones. ¿Es obligatorio que el sponsor espere al beneficiario en el aeropuerto? No. 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 No hay problema. O sea, no es necesario. El sponsor puede estar en otro estado. Correcto. Porque hay personas que me han estado preguntando sobre a dónde pueden conseguir sponsor. Yo realmente no manejo la información. Para serles honestas, no la manejo. Sé que por allí hay ciertas organizaciones o personas que se han puesto como a la orden. Yo no manejo ni los nombres ni las organizaciones ni nada. Realmente no sé quiénes son. Sería interesante que busquen o tal vez si saben de alguien que se ha beneficiado de alguna organización, que le ha servido de sponsor, tengan la información y traten de contactarlos. Bueno, voy a irme hacia el final a ver qué conseguimos en las últimas preguntas que estarán entrando. ¿Cómo carpintero profesional y diseñador de interiores con experiencia puede aplicar por alguna visa? Tienes que mandarme. Si quieres mi opinión como tal, yo tengo que ver los años de experiencia que tienes. ¿Qué has hecho como carpintero y como diseñador de interiores? ¿Cuál ha sido tu impacto? ¿Cómo te has desarrollado profesionalmente? Tal vez tienes 30 años haciéndolo y has hecho trabajos definitivamente fantásticos y has desarrollado lo que se llama una habilidad excepcional. Entonces tengo que mirar todos los elementos para poderte dar una opinión concreta. Si entré con parol, ¿en qué tiempo puedo solicitar la visa EB-2? La persona que entra con parol no tiene tiempo. O sea, lo puedes demorarte un año en armar el caso y presentarlo o puedes hacerlo antes incluso de llegar a Estados Unidos o ya estando aquí. Realmente no hay un tiempo en específico. Ok, ok. Bueno, esta pregunta es muy común. También estoy en Perú con residencia temporal. Ya solicitaron mi parol con sponsor y esto me afectaría a la hora de entrar. Bueno, no sé. Hay que mirar primero. Hay que esperar a ver si te aprueban, ok, el permiso de viaje por el tema de la residencia temporal. No debería tener un problema porque no es una residencia permanente. Pero hay que mirar porque era lo que hablábamos la semana pasada. Hay cierta confusión tal vez cuando se pone residencia en el sistema. Ya lo leen como una residencia fija o una residencia permanente. Y eso puede afectar definitivamente la aplicación en el momento en que el oficial la lea, la recibe y la decida. ¿Puedo viajar con mi familia con autorización del viaje? Me imagino que esta persona tiene visa y no autorización. Sí, tú puedes viajar. Lo que hay que mirar exactamente es cómo va a ser el tratamiento del oficial de inmigración cuando entres a Estados Unidos. Muy probable te van a dar solo seis meses que te corresponden con la visa y no vas a tener los beneficios del parol. Eso es una cosa que tienes que considerar. Y la otra es que si viajas en conjunto y el oficial dice, bueno, estás viajando con una visa de turista. Tú no estás viniendo como turista. Tú estás viniendo con tu familia a quedarte y es discrecional del oficial de inmigración si te permite quedarte en el país o no. Bueno, hacemos dos preguntas más, Yesenia, y concluimos por aquí. Preguntan, si tengo el parol aprobado y no viajo en el tiempo asignado, ¿puede afectar mi aprobación para la EB2? Para la EB2 no te la va a afectar realmente. Te lo puede afectar es para el parol, porque el parol tiene una cantidad de días dentro del cual tienes que viajar. Y si no viajas, se va a expirar. Y te tocaría reaplicar y, bueno, esperar a pasar por todo este tema de las esperas, ¿no? Entonces, es lo que tienes que hacer. Pero en relación a la EB2 no tiene por qué afectarla. Bueno, preguntan que si el procesamiento premium para EB2 está disponible, creo que decías que sí. El procesamiento premium para EB1 sí. El procesamiento premium para EB2 también está disponible, pero hasta ahora está solamente disponible para las aplicaciones que estaban pendientes hasta enero de este año. Todavía no está al día. Y el procesamiento es un poco diferente. Para la EB1 se deciden el caso en 15 días y para la EB2 en 45. ¿Sabe usted por qué aprueban solicitudes de parol de diciembre y las de octubre y noviembre no? No, realmente no sé por qué. Sencillamente me parece que es que hay como unos grupos de oficiales que han puesto y entonces agarran las nuevas aplicaciones y las otras ya las tienen asignadas oficiales que ya tenían otra cantidad de aplicaciones antes. Es lo único que me dice un poquito el sentido común. Pero que haya alguna diferencia entre aplicar en diciembre y haber aplicado en noviembre y estar pendientes uno ya aprobado, realmente no creo. Bueno, Yesenia, gracias. Como siempre, gracias por permitirme conversar contigo como lo hacemos nosotros todos los miércoles. De hecho, es nuestro último miércoles de este año 2022. Así que si nos vemos, te deseo lo mejor del mundo. Gracias. Gracias por siempre estar conectada, por recibir las consultas de nuestros amigos que están aquí también conectados. Y bueno, espero seguir conversando el próximo año, si Dios quiere. Así es. Yo lo mejor. Gracias, igualmente, igualmente para todos. Y mucha suerte con todos esos paros humanitarios. Sí, señor. Chao, chao. Esperamos tener buenas noticias en esta recta final del año 2022. Así es. Un fuerte abrazo y seguimos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bye. Chao. ¡Gracias!